¡Hola! Yo soy Alex de Caballeros 5 Soles. El día de hoy vamos a hablar de la falsa boda de Freya. ¿Sí? La falsa boda de Freya. Una mañana Thor se despertó y su martillo había desaparecido. Había un par de cosas que Thor solía hacer cuando tenía un problema. Lo primero era culpar a Loki. Lo segundo era pedir la ayuda a Loki. Thor pensó que ni siquiera Loki se atrevería a robar su martillo, así es que pidió su ayuda. Déjame ver qué puedo averiguar, dijo Loki. Entonces se dirigió al castillo de Freya y le pidió prestada su capa de plumas. ¡Ni lo sueñes! Dijo Freya. ¡Han robado el martillo de Thor, tengo que encontrarlo! Dijo Loki. Bueno, ahora mismo te lo traigo, dijo Freya. Loki se puso la capa de halcón de Freya y sobrevoló la tierra de los gigantes. A lo lejos divisó el logro más feo que había visto. Aterrizó a su lado y le preguntó si sabía quién tenía el martillo de Thor. Lo tengo yo. Lo he escondido tan profundo que ni Odín podrá saber jamás dónde está. Te lo daré, si a cambio me das lo que quiero, dijo el logro. Te pagaré un rescate, oro y riquezas, dijo Loki. Nada de eso me interesa. Quiero la mano de Freya. A ella le entregaré el martillo como regalo de bodas. Por cierto, me llamo Thirm, señor de los ogros. Loki volvió a Asgard y le dijo a Thor lo que Thirim pedía a cambio. Esto no va a gustar la Freya. Díselo tú, yo no me atrevo, dijo Thor. Entonces fueron a ver a Freya. Aquí tienes tu capa de plumas de halcón, Freya, dijo Loki. Gracias, ¿has podido averiguar quién robó el martillo? Respondió Freya. Fue Thirim, señor de los ogros. He oído hablar de él. ¿Y qué quiere a cambio? ¿A ti? Quiere casarse contigo, dijo Loki. Ponte la corona nupcial, Freya, y recoge tus cosas. Tú y Loki os vais ahora mismo a casarte con Thirim. Thor notó que el suelo empezaba a temblar, igual que las padrides. Freya tenía los puños apretados, mientras miraba fijamente a Thor y a Loki, como si fueran los seres más ruines y rastreros que hubiera visto en su vida. ¿Qué clase de persona crees que soy? Me tomáis por imbécil. Fuera de aquí. El terremoto iba en aumento. La ira de Freya era descomunal. Thor y Loki salieron corriendo del palacio de Freya. Thor y Loki se reunieron con los demás dioses. Tras mucho conversar y no llegar a ninguna solución, Himdan tuvo una idea. Sé cómo recuperar tu martillo, pero no te va a gustar la idea, dijo. Te aseguro que sí. Haré lo que sea para recuperar mi martillo. Me gustará la idea, dijo Thor. Creo que deberíamos disfrazar a Thor de novia para que se parezca a Freya. No me gusta la idea. La gente pensará que soy afeminado y no me pienso a afeitar la barba. Cállate, Thor. El velo no oficial te tapará la cara, dijo Loki. Es una excelente idea. Enhorabuena, Heimdall. Preparad a Thor para su noche de bodas, dijo Din. Sif y Dunn, Var, Skadi y Frigg fueron a buscar joyas y prendas de mujer para preparar a Thor. Le cubrieron completamente y solo veían sus ojos. Yo seré tu doncella. Te acompañaré, dijo Loki, que se convirtió en una bella dama. Tengo un mal presentimiento, dijo Thor. No digas nada. Déjame hablar a mí. No abras la boca. Thor y Loki llegaron al hogar de Thirim, recogiéndose las faldas para no ensuciarlas de barro. Les esperaba una giganta que miró a Thor y dijo. ¿Esta es la hermosa Freya? No me parece gran cosa. Cuando se quite el velo, su belleza te dejará boca abierta. Está tan nerviosa por casarse que me ha costado tranquilizarla, dijo Loki. Entonces pasaron al salón donde se celebraría la boda. ¿Qué hago si el ogro me pide que me sienta a su lado? Dijo Thor. Tendrás que complacerlo, es tu marido, dijo Loki. Thirim se sentó en la cabecera de la mesa y dijo unas palabras. Celebramos este banquete en honor a la hermosa Freya. Habría dicho algo más, pero Thor ya había empezado a comer y a beber. No le pareció bien seguir hablando cuando la novia ya estaba comiendo. Devoró un buey entero y siete salmones, entre escandalosos ruidos de masticación. Apenas había empezado a comer. Loki le daba patadas por debajo de la mesa, pero Thor seguía tragando sin hacer caso a los golpes. Thirim le dijo a Loki con unos golpecitos en el hombro. Disculpa, pero Freya se acaba de beber el tercer tonel de hidromiel. Son los nervios, dijo Loki. Asombroso, nunca había visto a una mujer con tanto apetito, ni que viviera tanto hidromiel, dijo Thirim. La explicación es muy sencilla. Lleva ocho días y ocho noches sin comer. Ansiosa por casarse con su marido. Ahora que está en tu presencia, ha recuperado el apetito, respondió Loki. Cuanto me alegro de que hayas vuelto a comer, dijo Thirim, mientras Thor fruncía el ceño tras el velo. Debería besarte. Mientras se acercaba a Thor, haciendo ruidos de besos con los labios. No te lo aconsejo, al menos hasta que estéis casados, dijo Loki. ¿Puedo hablar contigo en privado? Preguntó Thirim. Claro, respondió. Verás, los ojos de Freya me dan miedo. Veo fuego en su mirada, dijo Thirim. Sí, es que la dulce Freya lleva ocho días sin dormir. Su amor por ti no la dejaba dormir. El deseo la quemaba por dentro. El fuego que ves es pasión. Pasión abrazadora por ti, respondió Loki. Oh, me muero por apagar su fuego, dijo Thirim. Volvieron al salón. Entonces Thirim gritó, traed el regalo de bodas. Hicieron falta cuatro gigantes para atraer el martillo de Thor, que locaron sobre las piernas hermosas de Freya. Y ahora, deja que oiga tu dulce voz, amor mío, palomita mía, luz de mi vida, dime que me amas, susurró Thirim. Thor agarró su martillo y dijo, lo que te digo es que jamás debiste robar mi martillo. Golpeó a Thirim una sola vez y cayó desplomado. Todos los ogros y gigantes cayeron abatidos por el martillo de Thor, que mató a todos los presentes en la boda a martillazos. Cuando todo estaba en silencio, Thor dijo, ¿Loki? Loki salió a cuatro patas de debajo de la mesa y se puso a contemplar la carnicería. Bueno, parece que ya has resuelto el problema. Qué pena, estabas tan guapa en tu boda, dijo Loki. Thor se estaba quitando con alivio las faldas de mujer. Después de todo, no ha sido tan malo como me temía. He recuperado mi martillo y la cena ha sido estupenda. Volvamos a casa. Eso ha sido todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden seguirnos y darle like. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Caballeros 5 Soles 5 con número. Muchas gracias.